Gracias. 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 Pues el jazz es, como ha dicho el Paco, una palabra... mal definida, indefinible quizás, tiene amplias raíces, tiene sobre todo que ver con la improvisación y es capaz de asimilar influencias de cualquier sitio del mundo. Yo soy de convencimiento de que para tocar jazz lo más importante es echarle lo que es vivido. Hemos empezado con una composición del gran saxofonista Sonny Rollins en tono de Calypso, que tiene raíces de por ahí, y vamos a proseguir con una composición propia que tiene que ver con muchas épocas compartidas en el país vecino, Portugal. Esto se llama Pado Inmaculado. Música 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 Bueno, vamos a proseguir con un tema clásico del repertorio chasístico, es un blues de Duke Ellington, pero realmente el blues es más antiguo que Duke Ellington ni que nadie. El blues, como la música, como la humanidad en general, viene de África y este blues refleja esas raíces. Además que cuando llegué a este país, hace más años de lo que quiero recordar, no había con quién tocar, no había músicos ni de jazz ni de nada. Música Y a mí me encantan las armonías, me encantan las voces. Supongo que porque empecé a cantar en el coro de la iglesia y siempre estaba acostumbrado a escuchar otras voces. Entonces, como aquí no había otra forma, pues me puse a armonizar a mí mismo. Y sí voy a hacer una pequeña demostración de esta técnica en Creole Love Call, llamada Creoleia del Amor. ¡Gracias! 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 Vamos a proseguir con un tema de origen turco que hemos adaptado para... La improvisación. Chorquerme es el nombre de un sitio costero, más bien una isla. Y ahí operaba un pirata que era muy querido por el pueblo, pero persiguido por las autoridades, como siempre. Y se enamoró la hija del jefe de la localidad, del pirata, con lo cual el jefe mandó buscarle, capturarle y matarle. No se sabe cómo fue el resultado, pero es la historia de Chorquerme. No se sabe cómo fue el resultado, pero es la historia de Chorquerme. Chorquerme es el resultado, pero es la historia de Chorquerme. Chorquerme es el resultado, pero es la historia de Chorquerme. Chorquerme es el resultado, pero es la historia de Chorquerme. Chorquerme es el resultado, pero es la historia de Chorquerme. Chorquerme es el resultado, pero es la historia de Chorquerme. Chorquerme es el resultado, pero es la historia de Chorquerme. Chorquerme es el resultado, pero es la historia de Chorquerme. Chorquerme es el resultado, pero es la historia de Chorquerme. Chorquerme es el resultado, pero es la historia de Chorquerme. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.